¿Habéis visto todavía? Nuevas zonas de la casa, nuevas cosas. Vale, ¡hostia! ¡Uy! ¿Pero por qué hay un bicho aquí? ¡Hoy la hostia! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Body! ¡Ha muerto! ¡Body! ¡Dios! ¡Asesino! Bueno chicos, como os iba comentando, esta zona que veis aquí... ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Creeper! 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 ¡Me cago en su puta madre! Este es este DHMACHINCHEK ¡Hey, yo! ¿Ves ves esto? Voy a saclla esto, pero en donde se siente tres. 1, 2, 3 1, 2, 3 It came back and hit me in the face God damn it We're at Ikea right now Oh my lord Damn bro This shit huge Wait what the fuck Hello Here 2, 4 2, 3 3 4 4 5 5 6 9 9 10 9 o no el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Jesús! ¡Dor! ¡Ajú! ¡Ajú!